El Magento, Tony Veda Quiero ver a todo brillo bailando en el paso Ven estos malolos cobales de arriba ¡Vaya! La luz del cielo de mi alma de cifra Es como el recuerdo de un fino cuchillo Y hasta la guitarra canta en una sola Como el ruido de su pandanguito Su luz como risas de alcedra en campana Es la maravilla de su resplendor Es como una condena que al aire desplaza Aforjada de su corazón Quiero a tu El de las cruces de mayo El que llenó Que alegrisas mi patio Quiero ver a todo brillo Incomparable es mejor Y para tus cifreros Somos bandaleros Ojos y un rostro espanillo ¡Vaya! 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 Tienes plantas fechas Que hay en ti tan signorito Y eres rey de las carretas De la virgen del rocío En tus alas primorosas Amorosas, aun revuelan los caminos De promesas amorosas, de promesas amorosas Que luego se lleva al viento Ay, ay, que luego se lleva al viento Sombrero, ay, mi sombrero Eres el adiós tesoro Y tienes un motorero Cuando te llevo a los toros Te quiero porque tú usas Sombrero de mi querer Conservar por las otras vidas El mesón De una mujer Lo que quiero porque tú buscas El mesón De una mujer 표